Libre como el viento soy, no te enamores corazón, te lo advierto nada de amor, no esperes de mi lo que no doy Soy un vampiro de pasión, que busca vivir la emoción, siempre al borde de la ebullición, te hipnotizo y pierdes el control Vamos a jugar el juego de la seducción, no voy a parar hasta robar tu corazón Esta noche serás mío, esclavo de tus instintos, atrapado en la cárcel de mi amor Entre el miedo y la atracción de la peligrosa situación, se hace fuerte en ti la sensación Te domino y pierdes el control, olvídame, no pierdas tu tiempo, con el amor no me conmuevo Entre los dos hay un abismo, tú y yo no queremos lo mismo Vamos a jugar el juego de la seducción, no voy a parar hasta robar tu corazón Esta noche serás mío, esclavo de tus instintos, atrapado en la cárcel de mi amor Gracias